bueno pues mi gente bonita vamos a hacer un callejando aquí en esta calle principal que es la panamericana para todos los migueleños se van a recordar dónde estoy parado verdad estamos en el hotel florencia miren aquí enfrente está una un taller de llantas un taller grande de llantas aquí se encuentra otro auto motel yo sé que muchos de ustedes han transitado aquí por esta calle panamericana aquí se encuentra otro motel motel chrome aquí está un taller de radiadores también radiadores supertaller castillo miren el hotel miren cómo está el tráfico ahora un día día jueves ya muchos van para el trabajo miren que aquí está una pues miren está muy bonita esta calle panamericana ya está una canchita de fútbol muchos se van a acordar de la canchita de fútbol este es un pasaje este es un pasaje miren este es un pasaje para todos mis amigos migueleños señores aquí les va un poquito de las de la calle panamericana yo sé que ustedes todos ustedes han pasado por aquí algún día se van a recordar aquí está una fábrica de productos de cemento aquí está una fábrica de productos de cemento los leones miren aquí este tragante como sabe o sea que aquí aquí bajan unas crecientes miren señores nosotros llegamos ayer ya un poco tarde y se vino un pencazo de agua pero llovió llovió a mares a 300 metros se encuentra el encuentro un centro comercial miren señores los tragantes aquí como están miren los tragantes como están estas son las cunetas de agua es región oriental de salud me imagino que es alguna clínica miren aquí dice lotes disponibles proyectos las piletas financiamiento nosotros legalizamos nuestros proyectos miren pues como pueden ver miren aquí está otra entrada una colonia pasaje colonia guadalupe guadalupe o sea por aquí donde está el proyecto de los lotes bueno y vamos caminando mis señores caminando caminando viendo lo más que se pueda ver para que ustedes lo reconozcan aquí vamos a pasar por una venta de llantas nuevas y usadas también que está enfrente del y acá la pared está otro taller grande también miren por lo menos ya saben dónde quedan estos talleres está como a una cuadra y media antes de llegar al centro comercial bueno pues miren el tráfico está aquí pelón miren los muchachos trabajando cómo van con el agua aquí está un autolote también miren hay buenos carros camionetas y aquí vamos pasando otra venta de llantas vamos pasando por venta de llantas córdoba qué dice maestro cómo estamos mucho trabajo sí sí al rato que hay algo a qué hora abren aquí las siete y cierran cinco y media bueno pues gracias amigo yo tengo un canal de youtube si quieres buscarme con armando ortiga ahí te vas a encontrar chévere pues miren allá están los lips miren ahí hay shows hay chupaderos señores un chupaderos miren aquí es camino para otra colonia espero que les guste saben que yo lo ando haciendo de todo corazón para todos los hermanos lejanos que están lejos porque yo sé yo que vivo allá yo sé que uno desea ver sus calles sus colonias sus panaderías sus pupuserías miren aquí hay una venta de gas también miren como está el tráfico señores ya se puso bueno miren ya se puso sojado el tráfico aquí está otro taller de llantas otro taller de mecánica aquí está el cuidandero aquí tiene el lavadero de carros también miren aquí está la entrada al encuentro para que ustedes vean desde la calle panamericana allá está el centro comercial el encuentro al otro extremo vamos a caminar un poquitito más si ustedes buscan talleres de llantas busquen a los emprendedores hay que ayudar a toda esa gente que tienen sus pequeños negocios a que salgan adelante ya que son gente luchadora miren bueno pues mi gente miren durante más esta carretera es larga mientras seguimos caminando más largo se va haciendo miren ahí está una venta de hierro techos es una ferretería la que está ahí en el grande pues este callejeando espero que les guste a los migueleños a esos carroveros los que están aquí los que están en el exterior miren aquí aquí hay otro auto ventas aquí otra ferretería Robles allá más adelante está una maxi despensa buenos días señorita miren aquí una llantería también que rica esta sombra este palo de mango bueno pues este allá enfrente está una maxi despensa hasta aquí vamos a llegar con este callejeando les vamos a seguir grabando aquí en San Miguel un poquito más espero que este videjito les guste bueno pues mi gente vamos a despedir este video por aquí espero que les haya gustado el callejeando aquí en la calle Panamericana en San Miguel ya ven que espero que se suscriban a mi canal mi canal se llama Armando Artiga espero que los migueleños respondan a este callejeando si usted es migueleño y ve ve este video por favor comente suscríbase denle like comparta los videos gracias hasta pronto